Bueno pues buenas tardes, buenas tardes con el gusto de saludarlos, nosotros estamos llegando a la comunidad de la colonia Hidalgo, Sombrerete, Zacatecas, México y venimos a traer una ropa que han mandado la señora... este... ¿Cómo se llama? ¿Estás aquí Peter? Estamos llegando aquí donde la traemos, huele a puro humo Creo que nos perdimos, espérese, espérese que nos perdimos, nos faltó la calle, nos brincamos Espérese, espérese ahorita les digo Que el aire nos atontan Los piojos nos atontan Aquí seguimos, Colonia Hidalgo, gracias a la gente que apoya, la gente vulnerable Aquí sí ya está así en la calle ¿Y quién nos robó todos los árboles? Es en esta casita blanca Aquí venimos con los niños huerfanitos, ¿eh? Sí Por cierto uno está malito, ¿eh? También, ¿eh? Aquí está una perra que le piden las niñas bien largotas, ¿eh? Sí Una chihuahuita Una chihuahua, vengase No, pues no sé ¿Anda ocupada? Inocupada ¿Ahora por qué? Vágenle 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 viejo que ahora está quebrado él Pues se quebró ¿Qué onda viejón? ¿Cómo te llamas? Juanito Mi Juanito ya, ¿ya sabe leer Juanito? Ya A ver, ¿en serio? Sí A ver, déjame un libro Juanito ¿Por qué me engañas, Juanito? Qué pesar contigo No, pues no sé ¿Cómo, Juanito? Saluda, eso Saluda acá, mira Eso Sí, mi Juanito Vamos a hacer carga atrás Ok Bueno, pues aquí les han mandado una ropa a Juanito ¿A quién más? ¿Cómo a tu hermana, Juanito? Camila Camila ¿Qué les ha llegado aquí, señora? ¿Sabe? Una mochila Ay, señora No, yo no la abrí No A mí como me la entregaron, yo así la traigo No sé Pero ahorita vamos a abrirla a ver qué trae ¿Verdad? ¿Y luego qué le pasó a su esposo, señora? No, se quebró Se le vino un animal arriba y ¿Cómo un animal? Una yegua Se andaba manzando Y se le vino arriba ¿Le quebró el pie? ¿Le quebró el pie? Todo, ¿no? Sí Ándele, pues estamos en la colonia Hidalgo ¿Y dónde está Camila? Pásenle, pásenle Pásenle Aquí está la bolsa, miren Ahí dice Ahí dice Dice Camila y Juanita Ahí están los nombres Colonia Hidalgo Familia Martínez Ayala Ayala Y aquí está Lo que les ha llegado Nosotros la traemos La señora Lorena Amanda Dios bendiga Dios pague Dios se lo pague Viva, viva la juventud Y más ahorita Que sí ocupo Que me ayuden Sí Sí les pido que me ayuden Porque pues Graciadamente Primero mi cuñado Ya de mi suegra Allí ha sido Enseguida mi cuñado Se quebró Pues quién era la que falleció Lo que yo le decía Acá Yo soy la que ha estado Siempre a cargo De estos pequeñinos Este Ya la que le pagamos El funeral ¿Quién era? Era mi suegra Ya ve Yo le dije Yo ya me empedorré todo Y ellos ¿Usted qué es de ellos? Este Yo soy su tía política De ellos Siempre he estado yo A cargo Cuidándolos a ellos Mi suegra trabajaba Yo Pues yo los cuidaba Mi cuñado Y mi concuña Fallecieron Y pues ya me hice cargo Yo de ellos Mi suegra Pues falleció Desgraciadamente Y Le digo Enseguida de mi suegra Pues mi cuñado Se quedó Y luego ahora Mi esposo también Y sus hijos ¿En qué trabajan? Pues en lo que le sale Es que no los tengan aquí Durmiendo Mándenlos a trabajar Aguas Porque la gente Aquí nos dice Oye Chago Pues ahí los tienen Yo se los digo Yo les digo las cosas Como son Y aquí está la señora Lorena Banda La gente de aquí Me manda Y dice Oye Chago Pues ahí tienen los hijos Diles que los manden A trabajar Y le dije Pues espérense Pero yo no sé Yo no sé ¿Verdad? ¿Verdad? No hay ahorita dónde Pero uno de ellos Si se va a ir Para Ciudad ¿Cuál es la diferencia? Más que salgan Los poquitos de aprientes Y uno Uno está trabajando Aquí en un taller Y el otro Pues es menor de edad También Pero si le Sale a trabajar Ya ve que Para toda gente Para toda gente Para toda Yo no Yo no me escondo Yo para lo que le digo Pues Yo le decía A la señora Lorena Banda Pues vamos Véngase Vamos Para que vean ustedes Yo no Y no quiere ver Señora Lorena Banda Como lo que llega Para que vea A la señora Que le manda Que se le manda Usted Más bien Para que vea Lo que llegó A la señora A la señora Pues sí Porque van a decir Que después Pin marín de don Pin güey Que nos robamos Los calzones Y nos voló el aire Ay Dios Páselelo Huele con su nana Huele con su nana Ay mis hijos Ay Chayito Ay Chayito No No Cuando Cuando Está muy chiquito Me hijo No te voy a pisar Yo Mire esta Mi marido Ahí está Ave María Purísima Ahí está Y lo que necesita Así ya No Hombre Dios me lo cuide Y le quebró Tibia rodilla Tobillo Páselo Para esto Ah pues aquí señora Si gusta Para que se vea Usted lo que le entregan Señora Lo que le estamos entregando Para que Para Aquí la tiene Para que la persona que mando Para que la persona que mando vea Porque Ya ve la gente como es Lo traen uno en el puro rabo Que no lo entrega No 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 A mil El aire fuerte y bien aterrado Y lo que le pasó con el caballo Andaba Que Que le pasó con el caballo Andaba montado arriba de él Y se le vino encima Y se le vino encima A su madre Si ya tenía rato Ya la traba Yo todo de mano ¿Por qué oiga? Pues yo todo el tiempo andando Con los caballos Todo el tiempo Es su pasión Es mi deporte Lo de va para el deporte Y que ahí está No no Pues ya muchos animales Me han tumbado ya Feo Si oiga Era mancito ese Nomás que sabe ese día Se me levantó derecho Se levantó de manos Y le tiraron para abajo Y Cuerda señor Es que me iba a echar un bolido Nomás que Cuando estaba así atrás Estaba un palo clavado grande Y me iba a echar el bolido para atrás yo Para que no me cayera encima Pero a lo mejor me iba a fregar peor Porque bueno El saltito iba a caer en el pano A lo mejor me iba a fregar más No hombre Y ya casi Mejor no Mejor Pues me cayó el animal en el pie Cuando quise sacar el pie Ya lo llevaba casi afuera No es que no Que lo iba a sacar yo Me cayó el cuerpo del caballo No lo bueno Que no le cayó encima Todo el cuerpo El caballo a usted Si no Dios nos libre Si Y una vez que haya sacado el pie Que con el estribo Que haya sacado el pie en el estribo Le digo Me haya jodido de todos modos La espinilla Si Como quiera que se me iba a joder Si señor Andate las uñatas todavía Andale Y por eso no Es que yo sé cómo caer Pero ese día no Se le No hubo chance No, no Pero lo bueno que Ahí va el pasito Ahí va el paso Salando No, no Dios me lo ayude Y lo operaron Le pusieron yes o qué Le pusieron clavos Clavos yo creo Le pusieron ahí en el Amén No, pues si le tiene Bien nomás Fue tibia y peroné O pura tibia ¿Dónde? Tibia y peroné ¿Cómo? El tobillo ¿O tobillo? Nomás el puro tobillo Nomás esto Me salió el hueso Andale Fractura puesta Fractura puesta Le rompió el cuero Ay Dios No, de maría purísima Bueno, pues aquí están Los tándeles Sus tenis Mire Ya no va a batallar señora Sí, ya no Dios se los sabe pagar Yo no sé ni quién es Quién los mandó Vamos Mira mi rey Órale mi Juanito Mire Ahí está mijo La abuelita Del muchachito zurdo La abuelita De un muchachito zurdo De Del otro día Capricho Del capricho Pues sepa quién será La señora Yala Una señora Yala Bueno mi señora Yala Pues aquí tiene Mire Nosotros estamos entregándole Tal y cual usted los manda Y aquí están los zapatos Son dos pares de zapatos ¿Cuántos son? Sí que los dejan señora Porque Son estos Estos De los zapatos Guaraches Los crocs Y aquí los blancos Viene bastante ¿Sí viene bien? Sí Pues ahí está Yo le estoy entregando señora Pues Dios se lo pague A quién mandó esa ayuda Se me dice que es donde el capricho Dice ella Sí Familia Yala ¿Vegido Independencia? Ándele Dice ella Yo no los conozco ¿Yo para qué le miento? Dios se nos sabe pagar Pues ahí tiene Ay Peter Abre la perrita Peter ¿Le hace falta toda su maniquí? Todavía Ay Peter Una pintadita nomás ¿No quiere que se las pintemos mija? Le hagamos pediquiure Mira nomás Se los pide también ¿Se llama cómo? Paloma Hace para acá Peter Porque te agarra contra luz Me dijo Acá no la sueltes No la sueltes Pájate para acá A ver Que tú estés agarrando a contra luz Ah Ok Mira mi gente Jajaja Híjole Qué fuerte Ya nomás Ya nomás A ver Ay ¿Con quién la llevamos? Que le haga pedicurí Ya nomás Ya nomás Se las pinten Mira Ay tiene su cara de Cálmense Gobiérnense Ay gobern Para rascarte la espalda Ay Para rascarme la espalda Peter Le saca la sangre Mira A ver María Purísima A los paisanos Ojalá Les cayó del cielo Sus zapatitos Sí Pues ya ve que Dios Aprieta para una horca Dije Antes de que se lleguen A los días más grandes Pero todos los días son grandes Sí Trae sus pantaloncitos nuevos Si señora ¿Verdad que sí? Sus pantaloncitos nuevos Mira Sus tenis nuevos Pues todo Mira tu camiseta a mí Míralo Míralo viejón Eso Como ve Bueno señora Nosotros ya nos Ya nos revisamos Nosotros ya nos vamos Vamos a seguirle Échale ganas Dios me lo bendiga Ándele Gracias Familia Familia Del capricho Vámonos Ay es que Mucho más para allá Está un lente para allá Pero no sé Decirles por dónde No déjennos Vamos acá por Charco Guay Es mejor por acá Sí da Por acá Es más por acá Allá arribita de Zaragoza Está una entrada para allá Sí ahí llegamos Esa entrada Los llevo más bien para allá Ándele pues Dios me lo bendiga No a ustedes señora Échale ganas Vámonos